histórica y que reviste gran importancia. Luis decidió eliminar de la Policía Nacional el Dica, miren la carta ahí, que le envía al Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez Chú, solicitándole que reúna el Consejo Superior de la Policía Nacional y elimine el DICAN, el grupo antinarcótico, porque si hay una DNCD que se encarga de combatir la droga, ¿por qué hay que tener DICAN la Policía un departamento antidroga si hay una que era especializada en eso, que se creó para eso? Porque la policía, cuando tenía un departamento de droga que no era DICAN, y aún con DICAN sucedió lo mismo, llegó a tener un jefe de narcótico llamado Aridio de Jesús Descartes Pérez Coronel, que terminó preso porque se robaba la droga y se hizo millonario con la droga que le quitaba y que en ese tiempo no era tan, no había tanta droga en el país, ni se había masificado tanto. Y este señor, que era un policía de mucho prestigio, incluso decían que iba a ser un próximo jefe de la policía, Descartes Pérez, creo que era de aquí de Castillo. Descartes Pérez, porque conocí un hermano de él de Castillo, que éramos amigos, Palanca, le decían Palanca, no sé si estará vivo. Descartes Pérez en el gobierno de Antonio Guzmán terminó preso. Fue un acontecimiento, aquel coronel preso, eso ni pensarlo hasta ese momento. Pero DICAN tenía un jefe llamado el coronel Carlos Fernández Valerio, que está preso, condenado a 20 años. Se robó él y su pandilla más de mil kilos de cocaína. Oigan esto. Ahora, buena medida, pero le van a pasar las funciones del DICAN a la DNCD, pero la DNCD ha sido muy cuestionada. La DNCD ha sido muy cuestionada. Se resolverá el problema eliminando el DICAN para pasarla a la DNCD. Los puntos de droga y la DNCD están aquí, y existen igualitos. No hay más. Hay más. Hay más. Y yo te voy a decir lo siguiente, José Luis. Yo he escuchado unas informaciones que dan escalofrío de autoridades de alto nivel que cobran peaje y cobran y tienen tarifa para la operación de los puntos. Incluso hay que darle, ¿cómo se dice? Ah, bueno, mira, un castillense amigo de este programa me va a hacer una gran aclaración. Alberto Florencio. Vamos a ver si Alberto Florencio me confirma algo de palanca porque fue un amigo mío. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, Omar, venga acá, pero la DNCD va a lo viernes a todos los puntos de droga y cobran su suelazo. Fijo, esa gente nunca han dejado de ir a cobrar ese sueldo. Todos los viernes, todos los viernes sin fallar. Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo, que lo que hay es sanear entonces la DNCD para que no ocurra eso. Vamos a ver si el hermano Alberto Florencio, que me está poniendo aquí, déjame ver, dice aquí, hermano, palanca murió hace 20 años, Dios mío. El magistrado de la corte civil, muy serio, Matías Rodríguez era su hermano. Ah, pero Matías, mi amigo, hermano Alberto. Ah, yo no sabía. Yo no sabía que palanca y Matías, Matías, bien, amigo mío. Sí. Ah, pero mira qué bien. Entonces, sí, sí, palanca, sí, caramba, 20 años, tipo muy alegre. Qué bueno que Alberto me haya recordado esa historia. Bueno, definitivamente, sí, este, vámonos a la pausa. Tenemos una llamada. Lo importante es que el DICAM, que era un antro de corrupción y un instrumento que en vez de perseguir la droga, eso no sirve. Digo, hay muchos departamentos en este país que hay que eliminar, vamos a estar claro, nada más no es ese. Aquí hay que hacer una limpieza a nivel general, porque esto está podrido. Esto es una sociedad que está podrida con la mayoría de sus instituciones. Buena tarde. Buenas noches, señor Omar. Bien, un placer. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Cómo le fue de fin de semana? Súper bien. Estamos aquí en sintonía con la familia, con el número uno, 60 minutos con Omar. Gracias. Hermano, decido cosas brevemente. ¿Cómo la policía, la DNCD y el gobierno, en este caso encabezado por el licenciado Luis Abinader, le pueden explicar al país que usted sale barrio por barrio y los mismos tipos, dueños de punto, de hace 20 y 30 años, están ahí o más? Así es. Estoy de acuerdo. Entonces, otra cosa es que antes de eliminar una institución, como hicieron ahora, deben sanear la DNCD porque está demasiada desacreditada. Hay también muchos casos de jóvenes que le ponen droga y vayan. Entonces, deben sanear. Eso es lo ideal. Todo eso. Eso es verdad. Gracias, hermano. Y otra cosa, hermano. Tenga mucho cuidado hablando de esos temas de droga porque los queremos mucho y no queremos que les pase nada. Ya ustedes saben. No, mire, yo no tengo que tener cuidado. Yo no temo. Buenas tardes. Gracias.